Buenos días a esa gente linda que me está viendo y quiere que se le valide su prueba, sus estudios. Bueno, les cuento, ya tomé la cita para la prueba. Mi prueba es de tercero básico para fines laborales. Cuando usted, amigo, amiga, le envíen el correo con la planilla de que ya tienes cupo otorgado para la prueba, puedes llamar y apartar la cita. No hagas como yo, que fui a 10 kilómetros a apartar nada más una cita. Bueno, y por acá me acompaña el niño que me llevó. En realidad yo iba a ir sola. El dato importante en el que este niñito me ayudó fue para poder apartar el cupo en la página del Mineduc para obtener la prueba. Bueno, les cuento, ya es el día de la prueba y yo estoy arreglando todas mis cosas para que no me falte absolutamente nada. Les voy a hacer una rectificación de lo que tienen que llevar el día de la prueba, posterior a ya haber solicitado tu cita, tu fecha de prueba. Llamando, llame o yendo directamente al instituto si te quedas cerca. Bien. Calculadora. Yo me tuve que comprar esta calculadora porque no tenía. Lápiz y borra. No tengo sacapunta, así que voy a cruzar los dedos para que no se me parta la punta del lápiz. La copia de tu carnet de identidad y la planilla que te manda el Mineduc por correo. Esas son las cosas que tienes que llevar y el conocimiento en tu mente, en tu cabeza. Yo realmente no he estudiado nada, pero esta prueba para fines laborales son cosas que te han dado en la escuela básica, también interpretación, análisis. Entonces, pues, hay que usar el cerebrito hoy. Tengo entendido que abarca lo que es materia de lenguaje y comunicación, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Si quieren saber material de apoyo que les sirva para estudiar, pueden meterse en YouTube, colocan en el buscador prueba libre para validación de estudios en Chile. Y ahí les va a salir. Vamos a la prueba, a ver qué me sale, a ver qué me dan, a ver qué respondo y les cuento. Bueno, estamos listos. Ya hicimos el día de hoy la prueba. Y bueno, ¿qué les digo? La que yo hice, la que a mí me tocó, fue la prueba de tercero básico para fines laborales. Sinceramente, yo la quiero para sacar mi licencia de conducir aquí en Chile. La verdad no estuvo tan complicado. Tiene partes de lenguaje, donde te mandan a leer un texto y analizarlo y tienes tres preguntas. Luego viene la parte de matemáticas. Te mandan a llevar calculadora, pero lo que me hicieron fue preguntas para calcular lo que es medidas y distancias. Luego vino una parte, hacen preguntas sobre el país. Así que estudien sobre el país donde están. Y otra, donde te hacen preguntas sobre ciencias naturales. Son cuatro secciones en la prueba, en la cual por cada sección hay entre tres a cuatro preguntas. A muchas personas yo escuché que les ha tocado otras pruebas, pero es con otros fines. Por ejemplo, otros querían seguir estudiando. Entonces le piden una prueba de cuarto o de media. Entonces, bueno, ya depende de sus requerimientos. Tienen que pedir la cita para lo que ustedes necesiten. En mi caso, si es el caso de ustedes, yo la necesito es para solicitar y poder sacar mi licencia de conducir. Entonces espero que les sirva la información. Yo estaba bien preocupada porque uno de los requisitos era llevar mascarilla. Y realmente en el liceo ya tenía mascarilla. Nos dieron mascarilla, así que no hay problema. Recuerden que esta validación de estudios es para las personas que no se pudieron traer su título o en su defecto no se pudieron traer su título apostillado y legalizado. En mi caso, yo me traje mi título apostillado y legalizado. TCU de tres años, de duración de tres años. Y resulta y acontece que aquí en Chile ese estudio no es válido. Si ustedes estudiaron una carrera de técnico superior universitario, que es la carrera que dura tres años, tienen que tomar en cuenta que aquí en Chile este apostillado, este legalizado, no se la van a aceptar. Tiene que ser una carrera universitaria de durabilidad cinco años o en su defecto licenciado. O también se pueden traer su título de bachiller apostillado, legalizado y también se lo van a aceptar sin ningún problema. Esta señorita que está aquí dejó su título de bachillerato porque pensó que el de TCU iba a tener más peso. Y resulta ser que no. Pero bueno, son cosas que pasan y hay que montarse sobre el juego y hay que hacer lo que hay que hacer. Los que tienen su título apostillado de licenciatura de universidad pueden validarlo. No tienes necesidad de hacer esta prueba, puedes ir a validarlo al Ministerio de Educación que está en la Alameda, en la Avenida Bernardo O'Higgins, 1353 en la dirección. Ahora bien, si eres de lo que solo se puede traer su título de bachillerato apostillado y legalizado, puedes ir a validarlo a Fray Camilo Enríquez 262, que también hay una sede del Ministerio de Educación. Y ellos se encargan solamente de validar los de bachillerato. Son dos lugares distintos y se lo digo porque yo también pasé por ese proceso. Cuando fui a averiguar me dijeron que era en Fray Camilo Enríquez y me explicaron que ahí solo validan los títulos de bachillerato. Y los títulos universitarios se validan en la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Les dejo ese datito para que les sirva. Esto se los cuento en base a mi experiencia, en base a lo que yo averigüé. Y recuerden que toda esta información es en base a la fecha presente del año 2022. Chicos, al terminar el examen les van a dar una hojita como esta, que es un comprobante de rendición de examen y con él podrán verificar si aprobaron el examen por la página del Mineduc. ¡Suscríbete al canal!